...común favorece a los que se posicionan con el sentido común. Punto. Si todos los ciudadanos estuvieran en esa derivada, este país funcionaría mejor. No, pero la inmensa mayoría lo están. Es decir, el PSOE se ha posicionado en el sentido común. Que es que se ha hecho una ley mal. Que no dudamos de la naturaleza, del espíritu, de la buena fe, pero se ha hecho mal. Punto. Se ha hecho mal. Ya lo hemos explicado aquí 500.000 veces. ¿Por qué? Y yo, lo que he visto hoy en el Congreso, pues me ha gustado. Pero no porque se peleen los dos socios del gobierno. Sino porque es que es lo que tiene que ser un parlamento. Es decir, aunque son, digamos, una coalición, pero eso es el Ejecutivo. Y hoy estamos en el Legislativo. Entonces, en el Legislativo, cada partido tiene que defender su ideología. La que cree que es la correcta. Aunque unos digan cansadas, otros menos. Pero bueno, ahí, y yo creo que es lo suyo. O sea, esto es lo correcto. Lo que hemos visto hoy es que hay una diferencia ideológica entre estas dos facciones. Y ya está. Y punto. Y unos votan que sí a la consideración de la ley y otros que no. Grave. ¿Qué no hemos visto hoy que tenía que haber pasado en el Congreso? Por ejemplo, hoy por 38ª vez, la mesa del Congreso no ha llevado adelante la tramitación de la ley para enfermos ELA. No sé cómo no se os cae la cara de vergüenza. 38 veces ya que han dilatado el proceso. Y otra cosa que deberíamos ver pronto, y que es un tema que es urgente, es el tema de la huelga de los letrados de justicia. Que está paralizando decenas de miles de procedimientos en toda España, causando unos graves trastornos a los ciudadanos. Y a lo mejor lo que tenía que hacer el Consejo de Ministros es declarar el estado de alarma. Como hicieron con los controladores en su día. Y poner a toda esta gente, y mandarla a su puñetera casa. Y sustituirla por letrados de otras administraciones, o de los colegios de abogados, etc. Y los manden a su puñetera casa. Porque no pueden tener a uno de los principales baluartes del Estado de Derecho, que es la justicia, empantanada. Como la tienen, que la tienen secuestrada. Porque aquí no es que se estén quejando ustedes de que les faltan medios y no sé qué. Que de eso se quejan todos los funcionarios de la justicia. Ustedes lo que están pidiendo es pasta. Y aquí, pues, yo no digo que sea legítimo que ustedes pidan más pasta. Pero hombre, por favor, compárense ustedes con otros funcionarios, por favor.